Adiós amor, buena suerte Hasta que el viento lo jure Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Si tú dejaras de quererme, yo en toda razón Quiero llegar ciegamente, me querida el corazón Quiero llegar ciegamente, me querida el corazón Perdóname, es el final Solo me cansé tan mal, yo no te sigo quererme Solo vine a despedirme Yo no te sigo quererme, solo vine a despedirme Si se ha perdido sin remedio, yo no le pongo quererte Lo que la vida me dio, debe traer mala suerte Lo que la vida me dio, debe traer mala suerte Lo que la vida me dio, debe traer mala suerte Producción de Sanso 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 Dejé mis enabular para llegar a punto a ti Y quise ver de tus ojos palomita Porque en tu vida, mi vida, llego como una triste partida En tu vida, mi vida, llego como una triste partida El día que yo me vaya a llorar Porque en la noche más triste en tus ojos La has pensado con lágrimas a olvidarme No quiero verte llorando, mi partida No quiero verte llorando, mi partida La casa por el que soy pobre, tú no me vas a querer La casa por el que soy pobre, tú no me vas a adorar Ese está mal En tu vida, tengo otro amor Ese está mal En tu vida, tengo otro amor Los besos que yo he tirado, nunca te vas a olvidar Los besos que yo he tirado, nunca te vas a olvidar Ese está mal En tu vida, tengo otro amor Ese está mal En tu vida, tengo otro amor Un día vas a sufrir, un día vas a llorar, ese día pagará cuando yo tenga otro querer Un día vas a sufrir, un día vas a llorar, ese día pagará cuando yo tenga otro querer Ese está mal, que me diga tengo otro amor, ese está mal, que me diga tengo otro amor Le le chufa mal Hola Cochi Bueno, bienvenido a mi amigo Chérico de Sade, hola Moástico, estaremos cantando el día su Happy Verde, Tuyiu, hoy viernes 13, el popular Cochi Bueno, sigue llegando la gente, sigue aproximándose de tremendo local musical, buena carrincha, salud